Buenas tardes a todos y a todas. Agradecer la presencia hoy aquí, sobre todo a los medios de comunicación, por acudir a la presentación de este acto. Y bueno, pues en primer lugar agradecer a los compañeros que me acompañan hoy en la mesa, como Jana Belén, delegada de Desarrollo Local y Comercio, y a nuestro señor alcalde Génaro Horta. Bueno, pues decir que el objetivo prioritario de la Concejalía de Igualdad del Ayuntamiento de Isla Cristina es trabajar para la erradicación de la violencia de género. Para conseguir este objetivo, el Centro de Información de la Mujer desarrolla diferentes medidas entre las que tienen por finalidad la de sensibilizar a toda la población ante el rechazo de la violencia de género contra las mujeres y promover la colaboración de todos los estamentos sociales que puedan involucrar a toda la población en el logro de una sociedad sin violencia de género. En este marco y dentro de las medidas del Pacto de Estado contra la Violencia de Género, se ha puesto en marcha un programa de adhesión de empresas y entidades a la iniciativa Empresas y Entidades con Tolerancia Cero Ante la Violencia Machista, siendo un referente en cuanto a la colaboración con los agentes económicos y sociales para la mejora de la respuesta social frente a la violencia de género. Cuando una empresa o entidad se adhiere a esta iniciativa, está expresando su compromiso de formar parte de un movimiento dirigido a la consecución del logro de una sociedad sin violencia hacia las mujeres. Para participar en esta iniciativa, primero tendrán que exponer de forma visible el distintivo que recibirán desde el Centro de Información de la Mujer que después desde el Área de Desarrollo Local y Comercio explicarán de qué forma se hará llegar a ellos, a los establecimientos. También pretendemos promover la sensibilización sobre la violencia de género, difundiendo las campañas y o actos de sensibilización y prevención que se hagan desde la Concejalía de Igualdad del Ayuntamiento de Isla Cristina. La difusión se realizará por la empresa, tanto a nivel interno formando a su personal como externo con las empresas proveedoras, la clientela o las organizaciones empresariales con las que colaboren. También pretendemos promover la inserción laboral de las víctimas de violencia de género, contratando a mujeres de víctimas de violencia de género en situación de desempleo cuando necesiten o pretendan sustituir sus plantillas. Para ello podrán canalizar las ofertas a través de las oficinas de empleo y gestionar sus ofertas directamente la empresa o entidad a la que se diera la iniciativa. Uno de los mayores objetivos que pretendemos conseguir es que las empresas colaboren con nosotros en esta campaña que hemos elaborado y que además agradecer de antemano a todas aquellas que se adhieran y que quieran formar parte de ellas. Para ello le paso la palabra a la compañera Ana Belén para que nos explique cómo adquirir o hacerse partícipe de esta campaña. También que se me olvidaba comentar que estas banderolas que hemos elaborado también estarán visibles en los espacios municipales de mayor afluencia de público para adherirnos también a la misma campaña. Bueno, buenas tardes. Está de más decir que el Ayuntamiento de Isla Cristina está en contra absolutamente de cualquier tipo de violencia, sea del tipo que sea, y por supuesto dispuestos a desarrollar cualquier iniciativa que vaya a erradicar la violencia. En este caso, la de Delegación de Desarrollo Local y Comercio, no hemos dudado en colaborar en el programa que desde la Delegación de la Igualdad han preparado para que las empresas y las entidades puedan mostrar públicamente su tolerancia cero hacia la violencia machista en este caso, haciendo visibles en sus negocios un distintivo diseñado para ello desde el Centro Municipal de la Mujer. El sector comercial y empresarial de nuestro municipio es una de las partes más importantes de nuestra sociedad, no solo a nivel económico, sino también a nivel social, por lo que no se nos ocurre mejor escaparate o mejor altavoz para mostrar que Isla Cristina, pues evidentemente el mensaje es el que decía la compañera, tolerancia cero ante la violencia machista. Con la adhesión de las empresas y entidades a este programa, pretendemos saber que no queremos pertenecer a una sociedad donde la violencia machista tenga como mínimo un titular diario o, por supuesto, ni mucho menos queremos normalizar esos titulares. Y eso solo será posible con la concienciación de todo, que es lo que tratan desde el Centro de la Mujer, concienciar a toda la sociedad y, en este caso, utilizando de altavoz las empresas y los comercios de nuestra ciudad, que son una parte y una herramienta importantísima. Animar a todas las empresas, lógicamente, a que participen en este programa. Nos encantaría que ningún comercio ni ninguna empresa de Isla Cristina no tuviera este distintivo, por lo cual, desde el Área de Desarrollo Local, pues estamos dispuestos a poner al servicio de este programa y de cualquier otro que vaya en este sentido, pues a disposición tenemos un grupo de WhatsApp de comercio, donde están la mayoría de los comercios de nuestra localidad. A través de ahí podremos comunicarnos, nos podrán decir perfectamente quién quiere adherirse, quién no, y en coordinación con el Centro de la Mujer, por supuesto, les haremos llegar toda la información para que así lo puedan hacer y dar todas las facilidades del mundo, de horario, de lo que sea, de lo que sea necesario. Y el objetivo principal, pues, es mostrar que todos los comercios y entidades, y tanto el ayuntamiento como comentaba la compañera, efectivamente apoyamos este rechazo a la violencia machista. Bueno, buenas tardes. Creo que ha quedado claro, las dos compañeras, tanto Ana Vieira como Ana Belén, lo han dejado bastante claro. A mí solo me queda decir o animar a todas las empresas de Isla Cristina, que es un programa bastante importante para tener en cuenta y para que todo el mundo se adhiera, porque el mensaje tiene que ser claro y rotundo por parte de todos. Violencia cero contra la violencia machista. Y nosotros, como no puede ser de otra manera, el ayuntamiento tiene que coordinar perfectamente las dos áreas, y en este caso el área de la delegación, en este caso de Igualdad, y a través del CIN, del Centro de Información de la Mujer, como también del área de Desarrollo Local y Comercio que lleva nuestra compañera Ana Belén Barro. Afortunadamente, las Administraciones se están uniendo cada vez más en este mensaje, tanto con los dineros que nos llegan desde el Pacto de Estado, donde están las Administraciones Centrales Autonómicas, y, por supuesto, donde participa el Ayuntamiento. Recibimos una ayuda importante cada año, no solamente para este tipo de actividades, sino que además también dentro del Pacto de Estado tenemos importantes acciones, como son el refuerzo con la Policía del área de Biogen, además de otras muchas actividades que estamos desarrollando y que vamos a desarrollar durante todo el año. Pediros de nuevo la participación y el esfuerzo por parte de todos los empresarios, todo el comercio isleño, y por supuesto a la gente que vea el distintivo ubicado y colocado dentro de cada comercio o en el exterior de cada comercio, sepa que eso no solamente implica una señal, sino que implica una actitud, en este caso la que estamos buscando todo el mundo, que es un rechazo total contra la violencia machista en este caso. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!